Hola, mi nombre es Berky Moreno, soy ingeniero de informática, graduada de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sudque Club de Rusia. Primeramente, antes de entrar al tema de mi charla, yo quiero darle un agradecimiento y hablar un poquito del Departamento de Informática, el cual está cumpliendo 19 años. Primeramente, gracias a la profesora Edi Yelling por haber confiado en mí para formar este webinar donde de un video con mi voz salieron muchas personas que quisieron participar. Todo comenzó con una idea. Hoy se ve que es algo real que se está dando. Gracias nuevamente por contar conmigo. En verdad que su idea llegó a un momento en que yo decía ¿qué voy a hacer? Con esta pandemia no he ido a trabajar, con esta pandemia me han pasado tantas cosas, he aprendido a conocerme y llega esta idea tan bonita y me gustó y me encantó ser parte pues de esta bonita idea. El Departamento de Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre es un departamento que se formó hace 19 años. Se formó por medio del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná y UT de Cumaná, de cual soy egresada como TCU Informática. De allí esta casa de estudio pasa a formarse como Universidad Politécnica. El Departamento de Informática, contar un poquito de su historia es contarle a la señora Brígida, una señora encantadora que era la Secretaria del Departamento. Hoy físicamente no se encuentra con nosotros, pero es alguien que si más con ese nombre, de muchos de mis compañeros nada más nombrales, darle es decir señora Brígida, muchos se acuerdan de ella y saben que es la Secretaria del Departamento de Informática, la que siempre estaba en cualquier necesidad que teníamos nosotros como estudiantes, que no encontramos un docente. Hablar de Departamento de Informática es acordarse de tantos cuentos de pasillos de estudiantes, es recordar muchas historias. Siempre hemos visto a los docentes, a los que nos dieron clase, a los que nos... como amigos, más que profesores como amigos, porque siempre nos daban un consejo bueno, que vamos a utilizar siempre en alguna parte de nuestra vida. Creo que el Departamento de Informática se formó con jóvenes. Cuando se abrió eran profesores jóvenes que estaban empezando a dar una carrera, que enseñaron muchas cosas a nosotros como estudiantes y valoramos eso. En verdad que felicitaciones al Departamento de Informática por su décimo noveno aniversario. Bueno, yo voy a entrar con mi charla de resiliencia. A lo mejor muchos dicen un ingeniero informático hablando de resiliencia. Bueno, les cuento que hablo de este tema porque este es un tema que ha visto a muchas personas crecer a través de lo que ha pasado en el mundo y a través de la pandemia. Y han sido personas que han sido como la ave féril, han renacido, han sido como la flor de loto, que han crecido en un charco, en un lodo y han salido hermosos, se han formado de una forma muy hermosa y eso lo hace crecer. Por eso es que yo agarré el tema de resiliencia porque creo que es un tema que en estos momentos de pandemia lo hemos utilizado muchos. Bueno, antes de entrar a lo que es la resiliencia, yo quisiera que las personas que están escuchando mi charla en un momento se pongan a pensar en algo que les voy a preguntar. ¿Qué harían ustedes si alguien viene y le dicen tiene seis meses de vida? Antes de empezar el tema discutí mucho sobre el res resiliencia y dije, bueno, si yo tuviera seis meses de vida yo me quedé en blanco. Me quedé en blanco porque lo primero que me vino fue mi familia, mis sueños sin cumplir, mis metas y dije, wow, sí, en verdad que sí, tú te haces esta pregunta, tú dices, sí, tiene que ver con resiliencia porque a veces por los miedos, las limitaciones no podemos lograr lo que nosotros queremos. La resiliencia es la capacidad de afrontar con éxito esas adversidades, pero la Real Academia Española define la resiliencia como esa capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Bueno, es que en verdad nosotros, cualquier ser vivo, frente a algún problema o alguna situación, hay que afrontarlas y buscar soluciones porque todo problema en la vida tiene muchas soluciones. En este sentido de resiliencia, hoy en día que estamos viviendo una pandemia, muchas personas tienen miedo a salir de su zona de confort y tienen miedo a solucionar los problemas que le ha traído en estos momentos de pandemia. Disculpen la redundancia y todo eso, pero es que hablamos de pandemia a pandemia porque es lo que estamos viviendo y es lo que ha hecho la pandemia, que las personas sean resilientes. Bueno, no todas, porque hay personas que aún no son resilientes, hay personas que aún siguen sin afrontar todas esas adversidades que tienen. A veces nos decimos, ¿sabes qué es la resiliencia? Bueno, para saber qué es la resiliencia, nosotros tenemos que aprender de la imagen que tienen en la pantalla de donde está un señor viendo un árbol que está creciendo de la nada. Bueno, ese arbolito pequeño que está allí, que se formó, que está hermoso, que está bello, es un árbol que ha aprendido a vivir en un estado donde no hay nada para sobrevivir, pero ha sabido cómo afrontar ese problema para poder sobrevivir. Donde él ha encontrado la forma de utilizar el medio que lo rodea para él poder crecer y fortalecerse. Eso es la resiliencia. La resiliencia es saber adaptarse a ese estado que está en ese momento, en ese problema, en esa situación y sobrevivir de ella sin dejarse de caer. Bueno, la resiliencia, les voy a decir algo así como que esos errores a veces nosotros tenemos miedo a hacer algo porque alguien no lo ha hecho, entonces voy a esperar que lo haga otra persona para hacerlo yo. Bueno, a veces nosotros tenemos que tomar esa iniciativa y hacerlo. Hacer lo que los demás nos han hecho y hacerlo nosotros porque nosotros vamos a dar ese primer paso y aunque nosotros cometamos errores, de esos errores nosotros vamos aprendiendo y nos vamos fortaleciendo y vamos a continuar a estar en un estado natural porque después que vienen los problemas y nosotros solucionamos esos problemas, nosotros volvemos a nuestro estado natural. Ese estado natural que a nosotros siempre nos gusta estar en confort, pero no un confort cotidiano, sino un confort en el momento en que solucionamos algo. La vida en general y la vida de las personas que han emprendido o que han hecho realidad sus sueños son aún con mayor frecuencia, no presentan retos e imprevistos que alteran nuestro estado natural. Alteran nuestros planes, alteran el curso esperado de acontecimientos. Entonces cuando hablamos de resiliencia hablamos entonces de la capacidad, de esa capacidad de sobreponernos a estos momentos y a estos momentos críticos y adaptarnos y adaptarnos para regresar a nuestro nuevo, a nuestro nuestro, pero bueno, disculpen, para regresar nuevamente a nuestro estado natural. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a esos problemas y superarlos, con todos los obstáculos. Pero más allá de esto, no se trata solamente de superar la situación adversa. Ser resiliente implica que cuando regresamos a la normalidad, regresamos fortalecidos. Con nuestro potencial más desarrollado, con aprendizajes. En este sentido, la resiliencia es un proceso de crecimiento y aprendizaje, porque nos obliga a desarrollar nuestras capacidades para enfrentar las dificultades y esas dificultades y salir adelante y salir adelante con mayor competencias. Salir adelante con mayor competencias. Hay un momento que estaba hablando de la flor de loto. Cuando le hablo de la flor de loto, este es un símbolo de resiliencia, la flor de loto, de barro, de loto de barro. Crece en el agua sucia y ya se llena de barro. Pero ustedes ven que de ese barro sale una flor espectacular y hermosa. Esa es una flor que aprende a ser resiliente. Esa es igual que el ave fénix. Nosotros hemos escuchado el mito del ave fénix. El ave fénix es un ave que renace de sus cenizas. La resiliencia es eso, renacer de nuevo. Renacer de esos errores que cometimos. Aprender de ellos y mejorarlos. Nosotros, para saber la resiliencia, ¿cómo la podemos desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia? Bueno, para desarrollar nuestra resiliencia, primero que en todo, nosotros tenemos que anticiparnos a las crisis. Porque cuando nosotros estamos haciendo algo, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un proyecto, nosotros tenemos que anticiparnos a la crisis que pueden traer y estar adelantados al fracaso de eso. Siempre hay que enfocarse en los objetivos. Siempre tenemos que tener el foco principal de esos objetivos que nosotros queremos lograr con ese proyecto. y no involucrarnos emocionalmente en una espiral negativa. Es decir, nosotros no podemos estar pensando en lo negativo, en que no va a pasar, en que no va a suceder. No, nosotros tenemos que estar involucrarnos emocionalmente en que todo va a salir bien. Nosotros no podemos involucrarnos emocionalmente en un espiral negativo. Pero, ¿por qué eso no es así? Nosotros siempre tenemos, cuando hacemos un proyecto, tenemos que saber que esos proyectos pueden tener fracasos, pueden ser buenos, pueden tener algún error, pero eso se solvente y eso se analiza y eso se soluciona. También hay que crear planes de acción, alternativas, porque a través de ellas nosotros podemos ir desarrollándonos mejor. Hay que tomar decisiones. A veces nosotros somos personas tan inseguras que nosotros tenemos miedo a tomar decisiones, pero no, nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. A mí, hace unos días, cuando estaba hablando de este tema con alguien, me hizo una pregunta, ¿y tú sabes cómo es una persona resiliente? Bueno, yo sí sé cómo es una persona resiliente. Las personas resilientes son las personas que tienen conocimiento de sí mismas, tienen autoconocimiento, tienen autoconfianza, tienen un control emocional, son positivos, son constructivos, son realistas, son creativos, son personas que siempre están optimistas, tienen una sonrisa en su cara, porque son personas que no te están diciendo nada, sino que te están diciendo, hay que salir adelante, hay que seguir. Hoy en día que nosotros hemos visto tantas cosas que han pasado en el mundo, muchos estudiantes tienen miedo, porque a veces tienen miedo a que no saben qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer con su vida, cómo van a continuar, sigo estudiando, puedo conseguir mis metas. Hay muchas películas, aquí les colocó una serie de películas donde nos enseñan a ser resilientes, pero avanzando a lo que son los estudiantes, me quiero hincar aquí un poquito, muchos chicos, hoy en día, con la cuestión de lo que está pasando a nivel de las universidades, que las clases en que se ha distanciado, han tenido muchos obstáculos. Bueno, esos obstáculos nos enseñan que nosotros tenemos que ser perseverantes, tenemos que seguir adelante, tenemos que cumplir un sueño, una meta, porque nosotros, antes cuando nosotros salimos de bachillerato tenemos un sueño, cuando nosotros estamos estudiando tenemos un sueño, cuando nosotros estamos en una universidad tenemos un sueño, una meta, y esas metas hay que seguir. Yo, yo quiero que ustedes, los chicos que están estudiando actualmente, se pongan un poquito a pensar y analicen lo que quieren en su vida, que aprendan de esos obstáculos que hoy en día están teniendo, porque a través de ellos ustedes van a aprender, de esos errores que ustedes cometen, de esos errores que nos caemos mil veces, de ellos vamos a aprender mucho. Yo he aprendido en mi corta vida, de que mientras tú eres feliz, y tú no estás pendiente del que dice nada o nada, sino en lo que tú quieres, te enfocas en lo que tú quieres en tu vida, tú puedes conseguir mucho. Tanto, que una sonrisa que le regales a cualquiera, no te quita nada, más bien te daba mucho valor. Nosotros los seres humanos tenemos a veces limitaciones en la vida, tenemos creencias mentales, o modelos mentales, de los cuales nosotros no los podemos, no los retroalimentamos. En estos momentos en la pandemia, hay muchos mecanismos para nosotros reprogramar nuestra mente. Y esos mecanismos de reprogramación de mente, o la programación neurolingüística, nos enseñan a nosotros a que nosotros podemos mejorar como ser humano. Pero para hacerlo nosotros tenemos y debemos mejorar internamente. Nosotros debemos conocernos internamente y externamente, para nosotros poder llegar a lo que nosotros queremos. Chicos, yo creo que ustedes tienen primero que analizarse, y ver los valores de cada uno. Yo los invito a que cuando tengan un tiempito, vean algunas de estas películas que les pongo, les coloco, y pueden entenderla. Yo les voy a dar un pequeño análisis de cada uno. 127 horas, es un joven escalador que escaló una montaña, cayó entre el medio de una, zanja de una montaña, y él tuvo que decidir entre cortarse un brazo o quedarse allí. Entre vivir o morir. Intocable es una película que habla de un señor, de este parapléjico completo, que además mueve su cabeza, no mueve nada, que conoce a una persona diferente a él. Vean bien, es la persona que tiene más dinero en el mundo, pero es la persona más infeliz de la vida, que es una infelicidad, es infeliz en toda su vida, aunque tenga todo el dinero. Y cuando llega un extraño, que no es igual a él, que ese extraño le enseña a ver la vida de otra forma, él empieza a renacer, él empieza a creer más en él, y él tiene una limitación, que él tiene miedo a que la gente lo vea como está, a que la gente lo vea en una silla de ruedas. Y la persona que lo llega a cuidar, esa persona lo cuida, le enseña que no tiene que tener miedo a sí mismo, y que no tiene que tener miedo a nada, porque la valentía es sin tema, y uno lo puede hacer como uno quiere, uno puede ser valiente, porque uno tiene que ser valiente. en busca de la felicidad, un padre que le busca hacer lo imposible, hasta el servicio de superher, porque su hijo sea feliz. Eso es como la vida es bella. Donde están en una guerra, y el papá está en una cuestión de los gaustos, de la vida nazi, y hace que su hijo vea la vida de otra manera, de que el niño no vea lo que está pasando. Él hace lo imposible, lo posible, porque su hijo sea feliz. Hay que ser más resiliente en la vida, chicos, y para ser resiliente en esta vida, hay que aprender esos errores, y los obstáculos que nos pone cada día, para poder seguir adelante. Para continuar, les voy a dejar un pedacito, un mensaje que dice, la vida no se hace más fácil, o más indulgente, nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Hay una, eso les trae un mensajito que les quité, de la paginita, y es algo que en verdad dice, la definición de lo que hemos hablado, en la resiliencia. Otra cosa es, la mayor gloria no está en no caer, la mayor gloria no está en no caer, nunca, sino en levantarnos, cada vez que caemos. Eso lo dijo Confucio. Así que bueno, espero que les haya gustado mi charla, una pequeña introducción, a lo que es la resiliencia, para que todos ustedes como estudiantes, o las personas que vean esto, puedan entender un poquito la resiliencia, y no sean personas no resilientes, que sean resilientes, que vean la vida desde otro punto de vista. Para cerrar, yo agradezco mucho este evento, que me han invitado a este evento, a este webinar. estoy feliz de ser parte del comité, y antes de irme, quiero darle un aplauso grandísimo, a todos mis amigos, egresados de la universidad, que estudiaron conmigo, ingeniería informática, que son los mejores resilientes del mundo, son los que me han enseñado, que la resiliencia es lo más bonito, porque nosotros tenemos que ver la vida, desde otro punto de vista, de que nosotros no tenemos que quedarnos, en la zona de confort, que tenemos que salir más allá. Esto es para ustedes, porque, ustedes, han dejado tantas cosas, atrás, para ir por sus sueños, y sus metas, y sus objetivos. Muchas gracias, y espero que les haya gustado.